Otra vez aquí, sin poderme librar de ti Una noche más en otra fría habitación de hotel Recuerdos de juventud que no me dejan dormir He muerto muchas veces que hoy estoy muerto sin ti Cada día al despertar me pregunto qué hago aquí El whisky barato me ayuda a olvidar, la resaca me vuelve a enterar He muerto muchas veces, he muerto muchas veces He muerto tantas veces que hoy estoy muerto sin ti Encadenado, condenado de por vida No hay solución, ni sirve por el farol Ya no lo intento porque sé que aún no es el fin Curo mis cortes siempre pensando en ti Cada día al despertar me pregunto qué hago aquí El whisky barato me ayuda a olvidar, la resaca me vuelve a enterar He muerto muchas veces, he muerto muchas veces He muerto tantas veces que hoy estoy muerto sin ti Sin ti Sin ti Sin ti Sin ti Allí al despertar me pregunto qué hago aquí El whisky barato me ayuda a olvidar, la resaca me vuelve a enterar He muerto muchas veces, he muerto muchas veces He muerto tantas veces que hoy estoy muerto sin ti He muerto muchas veces, he muerto muchas veces He muerto tantas veces que hoy estoy muerto sin ti He muerto muchas veces, he muerto muchas veces, he muerto muchas veces, he muerto sin ti Seen